hola hola qué tal sean todos bienvenidos a este canal de ofe comparte te agradezco por pasar y hacerle clic a este vídeo damos gracias a dios por este precioso y maravilloso día y como ven amiguitas amiguitos hoy vamos a preparar una sabrosa deliciosa receta vamos a hacer pancita o menudo hay gente que le pone maicitos de pozole en esta ocasión la voy a hacer estilo méxico y va solo la pancita y bueno pues son pocos los ingredientes muy fácil su preparación y bueno pues te invito a que te pongas el mandil y vámonos con la preparación y con los siguientes ingredientes para esta deliciosa receta vamos a estar ocupando dos libras de libro y dos libras de pancita a esta pancita le vamos a retirar todo este pellejito de grasa que tiene que es el que le da mal olor de esta manera y se la vamos a retirar a toda la carne enseguida cortamos la pancita en trozos no muy grandes no muy pequeños porque a la hora de cocción pues ésta encoge de la misma manera esta carne que se llama libro también la vamos a cortar esos trozos medianos pasamos a lavar nuestra pancita le vamos a dar tres enjuagadas pero esas tienen que ser bien bien restregándole con las manos así para que se se limpie lo más que se pueda no 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 después de lavar muy bien la pancita le vamos a poner suficiente agua y le vamos a agregar un chorrito de vinagre blanco y el jugo de un limón esto va a neutralizar ese mal olor de pancita se lo va a disminuir y la verdad que a la hora de que cocines tu pancita nadie va a saber que estás cocinando pancita porque ese olor fuerte no va a existir llevo la carne a una olla de presión y le voy a poner suficiente agua que cubra la carne cabe mencionar que si tú cocinas tu pancita en cualquier otra olla pues el tiempo va a variar te puede durar hasta tres horas su cocción ponemos media cebolla una cabeza de ajos hojitas de laurel y una cucharada de sal si al final le hace falta pues le agregamos un poquito más y va a ser al gusto ponemos la tapa y lo vamos a dejar cocinando por unos 40 a 45 minutos enseguida en una toallita pongo un poquito de aceite y voy a limpiar mis chiles para después cortarlos quitarles la semilla y llevarlos a guisar también voy a ocupar chiles de árbol que voy a freír a dorarlos muy bien para ocuparlos a la hora que nos vamos a servir nuestro delicioso caldo de pancita y ya que tenemos así de doraditos los chiles vean qué sabrosos ya los retiramos y los vamos a poner en una toallita absorbente y en el mismo aceite guisamos ponemos aquí los chiles y el trozo de cebolla que partimos así en cuadros grandes y los ajos y los vamos a guisar aquí por unos momentos sin dejar de mover para que no se nos queme y ya que tenemos así guisadito los chiles la cebolla muy delicioso muy rico le vamos a poner de taza y media a dos tazas de agua y lo vamos a dejar aquí por unos cinco minutos a que se suavicen los chiles y después de que se enfríe lo licuamos tenemos ya frío los chiles los llevamos al vaso de la licuadora y licuamos y después de 45 minutos amiguitos amiguitos ya la pancita la tenemos cocidita y le retiramos la cebolla el ajo la cabeza de ajos y le agregamos la salsa vean qué sabroso se está mirando este rico caldo de pancita y con el mismo caldito vamos a enjuagar el vaso para aprovechar toda esa salsita que por ahí tiene y enseguida le vamos a poner el paso t que es el que va a acabar de sabrosiar esta pancita este menudo bien bien rico agregamos un poquito de sal porque le hacía falta esperamos 10 minutos y ya tenemos lista esta deliciosa pancita y enseguida pues vamos a disfrutar a ver qué tal nos quedó esta deliciosa pancita este menudo y sírvete todo lo que quieras lo que gustes mira qué delicia nos vamos a disfrutar y bueno amiguita amiguitos si te ha gustado esta receta te invito a que la prepares es muy deliciosa sólo que con estos chiles guajillos si queda un poquito picante muy poquito y mira ya para preparar nuestro plato le vamos a poner los chiles de árbol que guisamos que freímos con nuestra mano trituramos un poquito de orégano que también le va a dar un sabor delicioso le ponemos cebolla al gusto y el jugo de un limón y bueno pues buen provecho y bueno pues hemos llegado al final de este vídeo espero te haya gustado esta receta como a mí y lo disfrutes con toda tu linda y hermosa familia bueno pues y muy agradecida de todo corazón por aquellos que me dejan un comentario diciéndome que prepararon las recetas y que les ha gustado muchísimas gracias dios me los bendiga mucho por ese apoyo tan grande que me dan a este canal de ofe comparte y sin más que comentarte ni que compartir te nos vemos en el próximo vídeo si dios permite que pases un bonito día bonitas tardes bonitas noches bye bye